No hay hueso sano en el capitalismo venezolano que hemos encontrado allí. ¿Ustedes saben qué significa que no hay hueso sano? Que no hemos encontrado un solo establecimiento de los 1.400 que hemos revisado en el país donde no se esté robando al pueblo, donde no se esté especulando de distintas formas. Ayer se hizo una inspección económica, para que ustedes lo vean, a un establecimiento llamado Imeca. ¿A ustedes les suena alguno? Imeca. Levante la mano quien sepa qué es Imeca. Bueno, miren, yo no sabía que tanta gente sabía. Yo no sabía qué era Imeca. Ayer. Yo me enteré por el informe. Tiene sucursales en varias ciudades. Le caímos simultáneamente. Y en todas, miren lo que encontramos. Estaban vendiendo productos vencidos hace varios años. Pero no solo vendían productos vencidos, sino que un producto que le había costado 8 bolívares, lo estaban vendiendo en 100 bolívares. Estaban vendiendo productos elaborados, como puertas o ventanas de madera, llenas de polillas por dentro, con 800% de aumento exorbitante, de robo, pues, de su precio. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene la madera que ellos usan? ¿De dónde viene la materia prima? Toda la materia prima para ellos fabricar los muebles. Y, bueno, los productos que ellos venden. Venezuela. Venezuela. ¿Quién es dueño de Imeca? Quiero decirlo aquí, pues. Dueño de Imeca es un diputado de Valencia llamado que ha pedido Cochola. ¿Qué suena, Cochola? Que ahora quiere ser alcalde de Valencia. Ah, él dice que como él es diputado, es político de la oposición, a él no se le puede inspeccionar, ni se le puede castigar que vaya creyendo, pues. Asimismo, se le ha abierto la investigación por fiscalía y si tiene que ir preso, va a ir preso. Igualmente, sea diputado, sea politiquero, sea lo que sea, el señor Cochola, ladrón, es un ladrón, pues. Porque entonces nos pusimos a revisar. Nos pusimos a revisar todas las facturas de varios años y tienen año tras año robando al pueblo. ¿Y qué quiere la burguesía que me está diciendo que yo soy un saqueador? Ellos dicen que yo soy un saqueador. ¿Qué cree la burguesía que va a lograr con esa campaña de guerra psicológica tratando de, a usted, a usted, estigmatizarme a mí porque he ido a la búsqueda para verle el hueso de verdad al sistema capitalista que le ha declarado la guerra al pueblo de Venezuela? Yo se los digo a ustedes, compatriotas, ni mil cocholas, ni mil cocholas, ni un burgués, ni mil burgueses me va a hacer retroceder de esta ofensiva económica hasta que regularicemos, bajemos todos los precios y que respeten la economía del pueblo y sus derechos sociales y sus derechos económicos. Nada me va a hacer retroceder. Nada. Ni que se encadenen ellos y se cartelicen. Díganme lo que me quieran decir. Aquí está parado un hombre formado en los valores de Hugo Chávez. Aquí hay un presidente que es hijo completo de los valores de nuestro comandante Hugo Chávez. Y va a saber defender la moral de este pueblo. Y va a saber proteger a los humildes.